Hola amigos, hoy vamos a hablar de un nuevo juego llamado Valheim, desarrollado por Iron Game. Y es que, si estás al tanto del mundillo de los videojuegos, ya habrás oído hablar de él, pues se está reventando todos los récords de jugadores concurrentes dejando atrás a competidores como GTA V, Apex Legends y Rush. Pero es que es todo un hito en la industria, si por lo contrario aún no conoces nada de él, lo más probable es que termines enganchado dedicándole horas y horas de juego. Hablamos de un juego de supervivencia, exploración e inspirado en la cultura vikinga, y es que este juego, a diferencia de sus competidores, nos trae siempre un adjetivo principal para poder seguir la historia. Por ejemplo, en Nada Más Iniciar, tu primer adjetivo es encontrar a Eitir, un siervo mágico que debes derrotar. El mundo, la zona en la que apareces, tira dando pistas de cómo invocar este jefe y qué debes hacer, pero cabe resaltar que quedas a total libertad de hacerlo o no. Qué camino seguir y cómo llegar es tu decisión. Valheim permite embarcarte con hasta 10 personas en una misma partida, pero ojo que esto no implica que no puedas jugar la partida solo, y es que el juego te permitirá generar una contraseña para bloquear el acceso a tu mundo. Así que si estás en modo Grinch y quieres jugar por tu cuenta, adelante. Un punto importante a resaltar, y que vale la pena mencionar, es que el mundo se genera de manera procedural, es decir, que ninguna partida será igual a la anterior. El juego cuenta con mecánicas muy bien implementadas, el combate es divertido, el crafteo cumple su función, un sistema de salud en el que no morirás de hambre, pero tus habilidades sí se verán afectadas. El apartado gráfico es excelente, que no tengas ni en tus ojos, pues el diseño caricaturesco del mundo es perfecto para este tipo de odisea. Cuenta con efectos de luz, vegetación, clima y físicas muy bien desarrolladas. No es meramente estético, ya que las físicas y el clima aportan mucho a la jugabilidad y a la estrategia usadas en combate. El juego cuenta con una épica banda sonora, como es de esperar, se cambia de acuerdo a la acción en pantalla. Los efectos de sonido están muy bien, logrando una gran ambientación. Valheim hace lo posible por distinguirse del resto de survivors del mercado, y está muy bien logrado, de hecho está pensado desde un inicio para ser jugado cooperativo y lo hace demasiado interesante. Recordemos que solo está disponible actualmente bajo el programa de acceso anticipado de Steam, y su precio puede ir variando conforme se acerca la fecha de lanzamiento. Se agradece que Iron Gate ha hecho público sus planes de cara a 2021 de nuevo contenido y mejoras para los próximos meses. Aunque es un misterio que se incluirá, parece que la compañía es bastante ambiciosa, incluyendo no solo correcciones de bugs, mejoras al multijugador, sino también un nuevo bioma. En conclusión, Valheim te sumerge en un mundo de fantasía y realismo a partes iguales de la mitología nórdica. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a Panda Games.